Comunicación con Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal estás? Bueno, ¿qué le parece eso de que el Consejo de Ministros sea un aparato de partido en campaña electoral? Bueno, lo peor de todo es que yo creo que ya no nos extrañamos nadie de ver este tipo de noticias, ¿no? Después de hace unos pocos días ver que la delegada de gobierno, en el Twitter de la delegación de gobierno, publicó un artículo que escribió totalmente despectivo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Ayuso, creo que ya lo hemos visto todo. La verdad es que es muy oportuna, ¿no?, esta subvención a los parados andaluces, justamente a tres días de que se inicie la campaña electoral andaluza. La verdad que sí, hombre, viendo que hasta el CIS de Tezanos da un empate técnico, realmente creo que tienen miedo y que pretenden realmente llamar a esa movilización de la izquierda en Andalucía. Porque hemos pasado de 26 diputados a tener 47, 49 en los últimos sondeos y yo creo que están empezando a echarse a temblar. Ese es el drama al que se está enfrentando el gobierno de España. Bueno, no podemos olvidar tampoco que Sánchez es el único presidente del gobierno que ha sido condenado, ¿no?, por la Junta Electoral, justamente, por utilizar medios públicos de presidencia del gobierno para hacer campaña. Exacto, pero lo peor de todo es que ya nos estamos acostumbrando a este tipo de usos totalmente partidistas por parte de estas instituciones del gobierno, ¿no? Creo que esa es la parte triste y que deberíamos analizar cómo España se está convirtiendo un poco en 1984 en manos de estos partidos absolutamente ya de corte comunista. ¿Qué rápido balance nos haría usted de estos cuatro años desde la moción de censura hasta hoy? Pues, sinceramente, mi balance sería que es el gobierno de la mentira, el primer gobierno que ataca a su capital. Un gobierno en el que realmente lo que estamos viendo es que hay cada vez más paro y, a pesar de todo, a pesar de estar siendo líderes de Europa en el desempleo, salen anunciando unas medidas que son absolutamente ridículas, cuentan con Podemos en bicicleta o más país, que ya da lo mismo, que se enfrenta a una querella por falsedad documental. Entonces, al final se ha convertido el gobierno de la mentira, un gobierno de la mentira que está diciendo hoy mismo que han aumentado el dinero que se invierte en los madrileños cuando realmente ha disminuido un 11% ese dinero que ingresaba el gobierno de España a la Comunidad de Madrid. Entonces, yo diría que es el gobierno de la mentira, que es el gobierno que ataca a su capital y que sí que te haría aquí un pequeño apunte que cuál es la diferencia entre gobernar para uno mismo y gobernar para los ciudadanos. Hoy, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se han aprobado nuevas becas, más de 4.000 becas para niños de 0 a 3 años para el próximo curso y más de 9.000 para bachillerato. Frente a eso, tenemos una ministra que ha salido hoy con una hoja para decir ¡Uy, qué miedo tenemos! Y tenemos que movilizarnos. Esa es la diferencia entre gobernar e intentar mover de manera partidista un gobierno para ganar elecciones. Pero sí debe andar nervioso el gobierno de Sánchez con Isabel Díaz Ayuso porque cada cosa que hace, de inmediato, tratan de contraatacar. Hoy mismo, la ministra portavoz, ante las iniciativas de la Comunidad de Madrid, ha salido diciendo que Ayuso lo único que busca es montar una polémica cada día. Así lo decía. Mire, el problema que tiene la Comunidad de Madrid es que su presidenta solo busca polémicas. Cada día una polémica. Por eso le decía que no sé a cuál de ellas se refería. Si cada día la presidenta de la Comunidad de Madrid, en lugar de buscar una polémica con el gobierno de España, se dedicara a atender a los madrileños, no estaría generando esas polémicas estériles. Elisa, ¿a qué se refiere la ministra portavoz con eso de las polémicas? Bueno, yo creo que esas polémicas estériles de las que habla la ministra es que realmente los que no están gobernando para los españoles son ellos, mientras que Madrid está siendo la locomotora de este país en todo. Cuatro empresas de cada cinco abren en la Comunidad de Madrid, pues por algo será. Los impuestos no paran de bajarse en la Comunidad de Madrid con los mejores servicios. Entonces, yo no creo que sea qué polémicas están generando. Las polémicas las generan ellos cada vez que nos intentan atacar al gobierno de la comunidad y a los madrileños diciendo que están invirtiendo nosotros, que somos lo mejor, pero somos lo mejor para lo que les interesa. Al final acaban insultándonos de mala manera, diciéndonos que sí, sí, invierten más en nosotros, ha caído un 11%. Repito, la inversión que hacen de cara a los madrileños, nos insultan cuando nos llaman tabernarios de manera despectiva. Es decir, no entienden el modelo de vida que nos hemos dado en la Comunidad de Madrid de libertad y no les gusta, y por eso a eso lo llaman polémica. Para polémica, y no tengo más remedio que aprovechar, que está usted charlando conmigo, la que se lió hace tres semanas cuando usted iba a participar en un acto en la Facultad de Políticas de la Complutense para hablar de libertad de expresión en la universidad, y resulta que la decana de la facultad la vetó, suspendió el acto. ¿Qué es lo que pasó? Suspendió el acto, bueno, pues apenas unas horas antes la decana decidió que no se iba a llevar a cabo el acto porque no quería que se montase una gresca en la universidad. Y vamos a ir un grupo de chavales, era una charla reducida, abierta a todo el mundo, para hablar de libertad de expresión, que creo que es un tema interesante en una Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, la verdad que fue catastrófico, creo que a la decana le ha salido muy mal, luego además diciendo que era una facultad de izquierdas. Creo que tenemos que empezar a ver qué está pasando en la universidad pública y tenemos que seguir yendo allá donde se nos reclame y por supuesto vamos a estar en la Complutense, en Somos Aguas concretamente, en la casa de Pablo Iglesias, hasta que nos dejen dar esa charla. Bueno, efectivamente la Facultad de Políticas de la Complutense fue el nido del que salió Pablo Iglesias, salió Podemos, pero es que tengo entendido que su decana, Estela del Campo, no es la primera vez que veta algo, también creo que anuló una conferencia o un acto sobre Venezuela porque iba a participar Leopoldo López. Exacto, exacto, durante el acto. Bueno, fue grotesco, las imágenes están en internet, como todo el mundo intentando empujar, quitarlos de en medio. Al final te encuentras en una universidad pública un espectáculo dantesco que parece realmente lo que decía antes 1984, que es lo que estamos viviendo en algunos puntos de nuestro país, o lo que ha pasado en Cataluña con Saak Abad, que tampoco les dejan hacer jornadas informativas dentro de las facultades en Cataluña, y hay una falta de libertad de expresión dentro de la universidad pública, en ciertas universidades públicas y en ciertos lugares de España que tenemos que luchar activamente contra ello, y hago una llamada aquí a todos los jóvenes para que se rebelen contra algo que les están imponiendo, que no es lícito, ellos tienen derecho a ser libres y a expresarse libremente y a pensar como quieran, no como les digan una minoría, una minoría que es muy importante, que harán ruido pero son menos que nosotros, y que están marcando los pasos de las facultades. Sin duda, hay que dar la batalla cultural y defender la libertad. Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Siento Cable. Muchísimas gracias chicos, que paséis una buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fran.